Una decisión política por un lado, un pedido de disculpas por el otro. Estamos hablando, atención, del ex presidente de ese hombre, el ex presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez. Pidió disculpas por sus dichos sobre un posible conflicto bélico entre el Uruguay y la Argentina, luego de la instalación de la pastera Bodnia. 24 horas después de estas declaraciones, el dirigente uruguayo difundió un comunicado en el que también anuncia el retiro de la actividad política. Reiteramos, 24 horas después de las declaraciones del exmandatario Tabaré Vázquez sobre la posibilidad de un conflicto bélico con la Argentina en medio de la disputa Bodnia, a través de un comunicado, Vázquez acaba de anunciar el retiro de la actividad política.